El presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó formalmente al Papa Francisco su mediación para resolver la crisis en Venezuela, tras destacar que su intervención puede abrir una nueva etapa de diálogo nacional. El ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, entregó al nuncio apostólico Aldo Giordani una carta escrita por Maduro en la que solicita al pontífice su intermediación ante la oposición para que cese la violencia en Venezuela. En la misiva, el mandatario también exige que se detenga el uso de niños y adolescentes durante las violentas protestas que terminan en actos terroristas. El pasado domingo Maduro anunció que enviaría la misiva oficial al Santo Padre. Sin embargo, el Papa Francisco, quien se reunió la semana pasada con los obispos venezolanos, dijo que no apoyará el diálogo si no se cumplen los acuerdos previos alcanzados entre ambas partes durante el proceso. Los opositores de Maduro realizan desde hace 74 días protestas en demanda de elecciones generales y rechazan la iniciativa presidencial de convocar a una Asamblea Constituyente Comunal. Las manifestaciones han dejado 68 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos en Venezuela, que atraviesa por una de sus peores crisis económica, social y política. Notimex